de Farfán el segundo hasta ahí ¿Cuánto fue? Eso fue a los cinco minutos del segundo tiempo, ¿no? Al primer minuto, al minuto y medio del segundo tiempo Fue una tortura, el segundo tiempo para mí yo vi que todos estaban el señor Juan Pablo Torres que entró de contrabando al estadio fue una tortura, el segundo tiempo para mí yo vi que todos estaban el señor Juan Pablo Torres que entró de contrabando al estadio pues no tenía credencial a veces al tanque faltando ocho minutos, José, que ya me voy Ah, se fue encima Se va del partido Claro, si era aburridísimo el partido No, pero después con los cambios se empieza a desnavalizar el juego No, ya, pinto días que es entretenido, no mientas A mí me ha gustado parte del juego Bueno, me fui molesto Incluso ayer recibí un memo por irme al minuto que terminó el partido porque yo me había comprometido a quedarme No, estaba molesto No, sé que estoy molesto, estoy podrido Estoy cruzado, me voy, chao Le van a poner tu tijera suelva, no importa Y salí del estadio contento, feliz ¿Sí? De verdad Una vez afuera del recinto me puse feliz Adentro, adentro no te ha gustado y afuera sí ¿Te llegaron mensajes? No, me encontré dos personas importantes de la Federación y les pregunté automáticamente el monotema El tema del que todos hablan uno sonrió le dije ¿Y? ¿Juegan o no juegan? Se rió Uy, esa risa Ahí sospechaba Ahí escondía muchas cosas Ahí sospechaba, claro No Porque si fueras no Si fueras no me dicen no no hay forma El no es con tristeza, claro Claro El otro es Con resignación Con sarcasmo ¿Qué? No te puedo contar Anda nomás, anda Anda a buscar tu moto Saca la vuelta Saca la vuelta No se la había robado, mejor Otra moto más Este Y después me encontré con otro Y había gente Y todo Y me hizo así Pulgar arriba Me hizo así Pulgar levantado Pulgar levantado Carajo, ya me fui Me cambió el humor Me cambió el humor Te juro Yo me iba podrido Golesto Juan Pablo Y al final se quedó un ratito más Yo lo llevé Hasta la Arequipa Este Y la gente salía Te viste No papá No fue un buen partido Le decía un chivolo al otro El papá le decía Pero hijo No has esperado Hoy día es un partido amistoso Hoy día es la despedida No entiendas No entiendas Que es esto Perú Uruguay De la eliminatoria No es eso Bueno Yo esperaba más Le dijo un chivolo Te ha gastado plata Papá Le dijo Ok El público también Está un poco exigente Ok Entonces Este Llamé al toque Llegué a mi departamento Llamé para Traté de Indagar un poco más Y Conocí algunas cositas Y después Escuchaba A Carlos Alberto Navarro Que se la jugaba Si se la ha jugado El día de hoy Se la ha jugado Se la ha jugado Y no tengo idea Si su fuente O sus fuentes Son las mismas Que las mías Ya No sé Las tuyas ¿Qué dicen? Que si juega Las tu fuentes Dicen que si juega El mundial Que si juega Y después continúa La sanción No es Yo diría que a ver Dame pues un Te voy a decir una cosa A ver Yo Si Paolo no va Al mundial Ya Si Paolo no va Al mundial Ahí pasa Puse una moto Carajo Ya Ahora Ahora voy a poner El terno De la selección Ahí está Ahí está El sorteo El terno De la selección Está bien O sea O sea Está confirmando Que es tan fuerte No te digo eso Me la estoy jugando También Es tan fuerte Tu convicción No sé No sé Es que Escúchame Después me enteré Otras cosas Que no las puedo decir Porque aquí Se intenta una reserva Absoluta De parte De El tribunal Federal Suizo Que Esos son suizos Que son más herméticos Que esos no hay Esa es la dudita Que tengo De que el tribunal Federal Pues si esto fuera Argentino No te estoy jodiendo Si fuera peruano Se filtra No Acá Le cuesta Ahí tengo mi porcentaje Pequeño De que estoy jugando Mi ¿Cómo se llama? Mi terno Pues si tuviese 100% seguro Mi casa Este Pero Hay esa dudita Por lo que es un tribunal Durísimo Hermético Serio Pristino ¿No? Hoy por ejemplo Entonces La información que tengo yo Es que va a ser suspendido Después del mundial Ocho meses Después del mundial O sea estamos diciendo que se aplaza la sanción Claro Se termina corriendo Según esta persona que está muy allegada A Paulo No quería ser No Yo no puedo Me estoy pudriendo No Yo soy inocente Me tiene que perdonar todo Este es lo único que pueda Es lo último No hay más No hay más Tú no vas a jugar otro mundial Claro Tienes 33 años para cumplir Sí No Tiene 34 34 438 Ella quiere ser pizarro ya Este El pizarro no ha ido Entonces Parece que Según lo que me ha contado Yo le creo A ver Lo que me hace dudar Es este tribunal Me hace dudar Es este tribunal Ya Porque yo soy abogado Sé Donde se filtra Donde no se filtra Donde es Imposible filtrar Donde hay 1% Y Ha tocado Ha tocado Y pregunto lo siguiente El señor Edwin Oviedo ¿Está jugado A muerte Con Pablo Guerrero? Sí Si no se hubiese regresado El toque En este momento No regresan No regresan Para intentar Como se dice El milagro Le demostró todo el apoyo Todo el apoyo Oviedo Se la está Jugando a muerte Por Guerrero Han viajado juntos Porque a mí Me sorprendió Se acercaron Estaban un poco distanciados Se acercaron Y Oviedo Le dijo Ven Se acercaron Ven Ven acá Estamos molestos Con la federación Vamos a lucharla Para demostrarte que no Y se han quedado allá El reglutero La corre Y yo Déjame esto Déjame esto Y Y parece que Dentro de lo que ha podido Hacerse Que se yo Un lobby Acercamientos Oviedo es un tipo De la federación Poderoso Tiene un cierto estatus Importante Tiene una espalda Tiene una espalda Económica grande Este El tema era Que tenía que Firmar algunas cosas Condiciones ¿No? Ahora El día Viernes Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Ahora sí Gonzalo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde te ha metido hijo? Desde la noche que no apareces Como siempre Sí, hijo Con el terno puesto Me imagino No, no, no Si se llevó hasta las 6 y media De la mañana Con el terno No, que sé Según mis fuentes No, tempranito Me fui a A mi camita a dormir Tempranito A las 6 y media A las 7 No, a la hora que Usted me embarcó en mi tax Y me fui a mi casa Señor Luego del estadio Porque estás enamorado De Stephanie Perdón Porque estás enamorado De Stephanie Ahora te acuerdas Te acuerdas temprano Ya Este Juan Pablo Llegó Y automáticamente habló Con Con mi productor Este Conchudazo Se fue Antes que terminé Parquería Y dice Este Y De alguna manera Acuérdense que el viernes Juan Pablo Fue el primero Que dijo Que esta cosa Venía positiva Si Si no lo ha dicho Falta algo Por concretar Que fue más o menos Puedes contar algo Juan Pablo Eso sin fuentes No, no No te escuché bien ahorita Repítemelo Escúchame carajo Es que estoy acá Ya, ahora si Ya Este El viernes creo que fue Que tú dijiste que O el lunes No, el viernes fue Este Que estábamos Estabas Ah, lo de la conciliación Si Que tú eras Un Alguien que estaba ya Esperando y que diste la primicia Entre comillas Sin confirmar De que estaría por llegar Y salir Ya este ok Para que pueda jugar Claro, el lunes a mi me llegó la información Que se Había estado Tratando de ver La conciliación Entre la FIFA La Guada Y Guerrero Para suspender la sanción Que juega el mundial Y luego se No suene Se haga el tema ¿No? Espérate Juan Pablo Que se enchufa Ya Ya A ver Voy a tratar de enchufar No Agar No puedo Agar Mira, otro que no puede enchufar Vamos a Tampoco enchufar Ah, pero tú tienes cuántos años 21 hermano Tú irías enchufar sin problemas No, me cuesta enchufar también Se va Ya Esto está más choclón Ah, ¿dónde estás? Ah, para Este es el especialista Se cae todo Pero tú, es de ahí nomás Ya este Pero No te hagas problema No, es que no No agarra Están arreglando el pie Bueno Está choclón A ver, a ver Fíjate ahora Está choclón Como dicen los pecanos Choclón que está flojo Ahí Nada Ahí está Nada Sí, sí ¿No? A ver No, en antes volvió A ver Ahí está No, pero está choclón A ver, acá lo vamos a curar Ya Necesito escuchar a Juan Pablo Si no, no lo escucho ¿Quieres que le suban acá el No, ya está Ya Ni miércoles, oye Ya No, no Ya A ver Dame el tuyo, ya Ya Ahora sí, ya Ahora sí te escucho perfecto Ahora sí te escuchan todos Lamentablemente Lamentablemente te escucho Ya, a ver Este Ya, entonces Navarro Navarro Carlos Él ha jugado anoche No sé bajo qué fue Eh Hoy día ¿Philip Atras también lo confirmó o no? No, hoy día Carlos Alberto lo confirmó en el programa de De Philip Ya Ya, ya Ok, lo confirmó A las 9 y 40 de la mañana Entonces está jugando el pellejo Para él es 100% Sí La juega, que la juega es el 100% Ok Él lo que ha dicho es que en las próximas horas Guerrero va a firmar un comunicado Que se va a hacer público De que No Anunciando que va al Mundial Ya Pero esto sería Al margen del Tribunal Federal Suizo No debería O sea Claro, supuestamente por nada Acá se estaría jugando por fuera el Tribunal Suizo Por una conciliación que habría habido Con el ama Eh Es el monstruo de mil cabezas Es el El que jode y que no quiere ¿No es cierto? Ya Este Ya Y ahora llega Juan Pablo Yo le cuento lo que Más o menos había recogido Que sí Que sí Que sí Fuentes muy cercanas Y Juan Pablo me bajó la llanta Me bajó la llanta ¿Directamente? Me bajó la llanta No digas, mi hijo No asegures No te la juegues No No afirmes Y no digas que Va a jugar Ah, pero lo dicen Y conversamos Ahora vamos a decir Vamos a decir Lo que Lo que me dijo Juan Pablo Ya, Juan Pablo ¿Por qué no debo jugármela? A ver, yo justamente A raíz de lo que Dice Carlos Alberto Hoy comencé a Recaudar algunas fuentes A conversar con Con gente Y lo que me dicen Que sí es cierto Que la semana pasada Hubo reuniones Ya Tratando de hacer La conciliación Entre Guerrero La semana pasada Así es O sea, tu información Es la semana pasada No, no, no Ah, ya O sea, por eso Yo espero que sea De ayer máximo Voy a eso Ok, de ayer máximo Si no, ya no creo en ti Según lo que me han Contado es que La ama Cuando Se reúne Con la gente De Guerrero Ya Es que Pide algunas condiciones Me imagino Algunas condiciones La condición es que Que esté suspendido Después el mundial ¿Qué otra ¿Qué otra condición Puede pedir la ama? ¿Qué otra condición? A ver, dime No, es que obviamente O sea Nada más Lo único Es la condición No sé si será Y lo que me han contado Es que Pablo no quería Porque a mí Porque está desesperado Por jugar Porque a mí Lo que me dijeron Es que Pidió ciertas condiciones Que ni la FIFA Que ni la FIFA Las quiso firmar ¿Por qué? La FIFA no va a querer jugar Que cumpla su sanción Después el mundial ¿Qué otra condición? ¿Qué otra condición? ¿Qué otra condición? No sé si es la única condición Pero es lo que me han dicho Pero qué otra condición Imagínate en esa gran cabeza Que tienes No sé Algo de las reglas Antiopaje No sé ¿Qué? No, no, no sé Acá es ¿Acepta? ¿Ama? ¿Que juegue? Perdón ¿Que sea suspendido Después el mundial? ¿O no? Ahí está todo Porque según lo que me encontraron Que Pablo también está dudando Ya no quiere más meses Ya está desesperado Y quiere que sea lo más corta posible Esta sanción Y por ahí pensaba Que el siguiente mundial Lo podía jugar No, muy complicado Por el tema de edad Y que al final Lo convencieron a Paolo ¿Para qué? Carajo ¿Para qué? Carajo Este es el mundial Este Y que ha aceptado Y que El máximo el viernes Se estaría dando conocimiento Máximo el viernes Ese Esa es la verdad cruda Yo no digo Nada más Ni nada menos Estaríamos hablando Del primero de junio Periodísticamente Se la lleva con los centros Se la lleva con los centros O él Él sí se la está jugando Ahora que ponga algo también ¿No? Si yo no Si no sale Da algo Que compartan Yo estoy dando mi terno Mira Yo estoy dando mi terno O sea Me la estoy jugando un poco Por mi terno Yo me acuerdo que en IDI Hicimos un hashtag La he pasada por mi moto Y perdí No, pero pusimos una moto nueva Hicimos un hashtag ¿No? Un pedido Para que Guerrero Hable como Viedo También la federación se acerca Estaban distanciados Para buscarme Y hacer todo lo posible Era muy complicado Era muy difícil Yo tenía una información De un vecino De un chorrillo Se logró Que había un juergón Ayer en la casa de Petra Que ha sido su santo ¿No? Sí, cumple doña Petra ¿Cumple o ya cumplió? Ya cumplió, no sé ¿Ha sido su santo o no? Sí Ya, dice que había un juergón Juan Pablo me dice Que solamente duró Hasta la un y media de la mañana Un juergón dura Hasta la un y media de la mañana Dura por lo menos Hasta la cinta Por lo menos Pero eso se puede Lo normal de un juergón Para celebrar algo Es que veas La luz del día siguiente Pero tan El tema de la fiesta No me parece Algo totalmente determinante Ay, perdón Si confirman Mamá Juego, ¿ah? Carajo La tía de la fiesta Se chupa todo ¿O no? Sí, pero el tema de una fiesta A mí te estoy diciendo No, no te digo No Si te dicen Había un juergón Hasta la cinta mañana Es una opción válida También Yo sentí si ha sido Hasta la un y media Yo en ese tema de la fiesta Yo en ese tema de la fiesta No, no, ya Es que tienen que retirarse Y abajo Albuquería Carajo Yo me quedo acá ¿O no? Entonces eso Yo sí creo que eso Yo sí creo que eso Bueno, tú no Me parece que es un dato Que no es menos Este Y bueno Estamos en esta situación Ojalá Carajo Yo estoy entusiasmado Que sí No, o sea Definitivamente Todos queremos que juegue Ya, pero Es lo que Tú hoy ¿Qué dirías Juan Pablo? ¿Juego o no? No Viene gente que dice Está bien Estás informado Tienes tus fuentes Ha recogido información Claro Absolutamente válido Sí Y en este momento Tú te la jugarías por el no Ahorita no No Porque tú tienes Este La información de que la FIFA No ha aceptado las condiciones De la macon Cosa que a mí No le encuentro sentido Bueno No le encuentro sentido Porque lo único que el ama Quiere es que se cumpla Su sanción de 8 meses Es que no sabemos Que otras condiciones Porque otras puede haber Pero no hay No hay Que otra condición Que juegue Este Fer Ama No, no Tampoco Tampoco payasada Pero Viva Este No, que también Quería un ama No, tampoco Con fundamentalismo Pero También Guerrero se manifestó Muchas veces En la injusticia En la injusticia de acá Ya Con el tema Pero somete Después ya aceptó el ama De que cumpla la sanción Después el mundial Ya no jodas Vamos, lo voy a jugar el mundial ¿Algo o no? Ahorita Hasta donde sea Yo le veo eso Lo único ¿Y qué pasa si El tribunal Suizo dice No No